Internacional Irak, Estado Islámico, ejecuta a 12 niños soldados que intentaron escapar. El grupo extremista musulmán Estado Islámico ISIS ejecutó recientemente a una docena de niños que intentaron escapar de un campo de entrenamiento militar en Irak, informó un político de la región del Kurdistán iraquí. En declaraciones a la agencia Rundau, Saeed Mamuzini, portavoz del Partido Demócrata del Kurdistán, KDP, señaló que según informes al menos 12 niños han sido asesinados por los radicales del Estado Islámico. Los niños estaban recibiendo entrenamiento en el campamento militar Asti en Mosul, Irak, y fueron capturados tratando de escapar, indicó Mamuzini. El político kurdo indicó además que las edades de los niños ejecutados es de entre 12 y 16 años y detalló que son principalmente árabes de Mosul. El entrenamiento de los niños como soldados de guerra es una práctica condenada por la Organización de Naciones Unidas, ONU. A pesar de esta prohibición, ISIS ha difundido vídeos de campamentos de entrenamiento militar con menores en Irak.